Optar a la presidencia siempre ha sido caro Pero me creen, no, no lo dije yo Llamando de puerta en puerta para conseguir que los electores vayan a votar ¿Quién es? Eh, eh, Lola ¿Qué Lola? Los ladrones ¿Qué clase de tipo? Un mojón Un sueño, una promesa, una realidad Un sentimiento firme, con gran lealtad Una fuerza que no sale del camino Una masa que se hace notar La juventud de hoy, un pilar fundamental Jóvenes de revolución Mecita en la batalla y a Cuba ponle corazón Jóvenes de revolución Mecita en la batalla y a Cuba ponle corazón Todo el mundo, ahora, en este mismo instante A suscribirse a Jóvenes de Revolución Seguro que sí Buenas noches, familias de Jóvenes en Revolución Abrazongo fortísimo Hoy es 5 de noviembre Y ya las elecciones y las expectativas sobre el presidente elegido Es bien alta en estos mismos momentos Pero vamos a hacer un recuento del proceso electoral de Estados Unidos Y en especial, el del 2024 En primer lugar, vamos a analizar la cantidad de dinero que se mueve En estas campañas Que son miles de millones Cifra que va creciendo Invertir en un candidato electoral Se considera hoy una inversión Que se garantizaría con la victoria del candidato Pero veamos como lo demuestra DW Son sumas astronómicas Puntos demócratas y republicanos Invirtieron 500 millones de dólares en publicidad en dos semanas de octubre Kamala Harris recaudó 81 millones de dólares en un solo día en julio El millón de dólares donado diariamente por Elon Musk A cada persona que firme su petición Llama la atención del Departamento de Justicia Por no mencionar los 118 millones con los que Musk ha contribuido a un grupo afín a Trump Pero no es solo una campaña sin precedentes por las sumas recaudadas e invertidas Sino que además acaba de hacerse público el acuerdo de los republicanos Entre bambalinas para transformar lo recaudado en campaña En favores especiales tras las elecciones No, 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 eso no se puede decir Elon Musk, el principal donante de Trump Aparece en todos sus mitines Trump asegura que de ser presidente le encargará reducir el gasto público También los grupos afines a los demócratas tienen grandes donantes Como Bill Gates que ya les ha proporcionado 50 millones A menudo Harris intenta captar donantes en Wall Street y Silicon Valley Pero sus promesas son más tradicionales y no se le conocen favores Harris también cuenta con millones de pequeños donantes Que contribuyen con un máximo de 200 dólares Optar a la presidencia siempre ha sido caro Pero me creen No No lo digo yo Pero los presupuestos de campaña se han disparado en los últimos años Pasando de cientos de millones en 1980 A casi 4 mil millones en 2020 Y esta será sin duda la campaña más cara de la historia El dinero pasa de personas y empresas a campañas y comités de acción política Los PACs Aunque solo está permitido que una persona done unos miles de dólares a la campaña de un candidato Siempre puede donar más a los comités Que se lo entregan a su vez a los candidatos Las empresas solo pueden donar a los comités Además existe una nueva categoría denominada super comités políticos Creada para esquivar esos límites Así gente como Elon Musk puede influir en las elecciones A menudo invirtiendo en publicidad Sin coordinar la campaña Sin embargo las desorbitadas sumas no siempre se traducen en votos Desde hace unos 10 años los demócratas gastan más En 2016 Hillary Clinton invirtió casi el doble que Trump Y aún así perdió Quien más gastó perdió también en 1984, 1996 y 2004 Por el momento está de los demócratas Ya han gastado más en publicidad para Kamala Harris que los republicanos Mientras los sondeos le han ido restando respaldo semana tras semana Hasta augurar un empate virtual Para captar votos los demócratas invierten mucho en organización En voluntarios formados y supervisados por empleados con experiencia Llamando de puerta en puerta para conseguir que los electores vayan a votar ¿Quién es? ¡Eh, eh, Lola! ¿Qué Lola? ¡Los ladrones! Los republicanos han dejado la mayor parte de esas tareas en manos de su comité político Incluido el grupo privado de Musk Inexpert Una apuesta arriesgada Al dar dinero a sus políticos especulan con que van a ganar Pero esta vez los republicanos han intentado transformar esa apuesta en una simple inversión Trump ha vuelto a romper un tabú al decirle a Elon Musk que su dinero podrá garantizarle un empleo Y prometerle explícitamente a un gran número de empresas que las ayudará a cambio de donativo Diciéndoles claramente que su inversión será rentable Todo un negociazo No solo para los donadores y candidatos presidenciales Sino también para las cadenas de televisión, prensa, radio, souvenir, etc. Todo un show Esas son las campañas Es una competencia de propaganda Ver quién hace el mejor show Contratan artistas, deportistas, líderes de opinión Todo lo que anime ese show Y no podían faltar, por supuesto, las rifas o sorteos Sí, porque ya esto sobrepasa los límites Lo que vais a ver a continuación es duro Es muy duro Atención con esta noticia El empresario tecnológico Elon Musk va a regalar un millón de dólares por cada votante registrado en Pensilvania para Donald Trump Realmente, eh Mirá, aquí vemos la cara de una de las votantes que ganó un millón de dólares Ah, sí, ¿no? Lo regala, ¿no? El polémico empresario tecnológico Entonces dijo que va a regalar este millón de dólares por día A un votante registrado en el estado de Pensilvania hasta las elecciones presidenciales de noviembre Esto se debe a que es un estado clave que definirá el futuro del presidente del país Mucho, mucho dinero Bueno, al final no se aprobó y se desestimó la acción Como pueden entender, el dinero es quien media entre el candidato y el elector Pero veamos algunos shows de estas elecciones Sí, porque si se habla de Trump, él se lleva todos los puntos Un millonario extravagante, egocéntrico y prepotente Que no escatima para llamar la atención a toda costa No escatima para llamar la atención a toda costa Donald Trump se subió el miércoles a un camión de la basura para sacar partido de un desliz del presidente Joe Biden sobre sus seguidores. Creo que el comentario hecho por ambos, porque en realidad son dos, sobre ser basura, quizás refiriéndose a 250 millones de personas, no deberían haberlo hecho. Eso es como lamentables para Hillary. Esto es los lamentables para Hillary. Y creo que esto es peor en realidad. Para Joe Biden hacer esa declaración es realmente una vergüenza. En la red social X, el presidente intentó quitar hierro al asunto diciendo que se refería a la retórica odiosa sobre Puerto Rico lanzada por un partidario de Trump. Hablando de ello, Biden afirmó que la única basura que veía flotando ahí fuera eran los seguidores de su rival por la presidencia hace cuatro años. El comentario se ha convertido en un balón de oxígeno para Trump y una loza para la vicepresidenta, que se desmarcó de su jefe diciendo que está en desacuerdo con cualquier crítica a las personas basada en por quién votan. Trump aprovechó la ocasión y en un mitin en Wisconsin vistió el chaleco con el que se le vio subir al camión de la basura horas antes. Los comentarios de Joe Biden fueron el resultado directo de la decisión de Kamala de presentar a todos los que no la votan, que son muchos, como malvados e infrahumanos. Y sabemos que es realmente lo que creen, porque mira cómo te han tratado. Te tratan como basura. Tratan a todo nuestro país como basura con las fronteras abiertas, con todas las cosas horribles que han hecho para dañar a nuestro país. La inflación que nunca debería haber ocurrido. ¿Qué clase de tipo? Un mojón. A pesar de que las posibilidades de ganar en Nueva York son mínimas para Donald Trump, el expresidente ha elegido a su ciudad natal para emitir uno de sus últimos mensajes de campaña y lo ha hecho en la arena más famosa de todas, el Madison Square Garden. Estrategas políticos de los dos bandos están de acuerdo en que es una oportunidad para que Trump haga lo que más le gusta hacer, crear un espectáculo que espera repercuta en votantes en otros estados donde sí tiene posibilidades de ganar. Un mojón. Todo esto sin olvidar su rechazo o hasta racismo, podríamos decir, hacia el emigrante. Las ofensas y mentiras como eso de que los emigrantes haitianos matan perros y gatos. Trump asegura que migrantes haitianos se están comiendo las mascotas. ¿Es cierto esto? Donald Trump ha estado divulgando rumores de supuestos casos en los que migrantes de Haití han sido vistos robando perros, gatos y hasta gansos para luego devorarlos. Según sitios de verificación como Snopes o agencias de noticias como AP, estos rumores son falsos, ya que no hay registro de mascotas raptadas por haitianos en esta ciudad. Autoridades federales y locales pidieron a la campaña de Trump no divulgar rumores ni propaganda que fomenten prejuicios racistas. Mientras el expresidente Donald Trump dijo en una entrevista para The National Post que los migrantes están envenenando la sangre de los ciudadanos de su país, por lo que sigue defendiendo la construcción del muro. Que vienen de prisiones, que vienen de manicomios, dice Donald Trump, les llama a criminales, les llama asesinos a los migrantes. Y como hemos visto aquí, en muchas historias, salen de sus países forzados por la violencia. ¿A la vao? ¿Eh? ¿Y eso qué cosa es? Pero con la inteligencia artificial se complica la cosa. Para las elecciones en Estados Unidos no falta nada, pero sí sobran las noticias falsas. ¿Kamala Harris, prostituta? No. Son fotos creadas con inteligencia artificial. Pero ¿estuvo en una fiesta con Didi Combs? Tampoco. Es un montaje. Esta última la difundió el propio Trump, quien recientemente también compartió mensajes de la teoría de la conspiración de QAnon. Hay que pensar que gran parte de las teorías conspirativas no son hechas para que la gente las crea. La gente, particularmente en Estados Unidos, las usa. Las usa políticamente. Las usa políticamente como una forma de bullying político. Y de Trump, por ejemplo, circula en redes sociales esta foto con Epstein, que también fue creada con inteligencia artificial. Y por más que hay estadísticas que aseguran que los usuarios de derechas son más propensos a consumir estas fake news, tanto demócratas como republicanos comparten una gran preocupación por el avance de la inteligencia artificial de cara a las elecciones. ¿Puede bullying político impulsar a Trump o a Harris a la presidencia de la mayor potencia mundial? Esa es una excelente pregunta. Hasta aquí hemos hablado de la supuesta democracia americana, no la democracia del libro que intentan exportar. Sí, porque en las elecciones de los Estados Unidos, el ciudadano americano no vota directamente por tal o más cual presidente, porque el dinero es determinante en las campañas y se considera una promesa o beneficio una vez que tome el gobierno, donde las falsas noticias y el show forman parte de las campañas. Esa es la verdadera democracia americana. Pero hablando de democracia a la familia, Trump le pone la tapa al pomo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir. Inolvidable aquel 6 de enero, donde asaltaron el Capitolio debido a que Trump había declarado fraude. ¡FRAUDE! ¡ES FRAUDE! Pues para esta campaña no es menor sus intenciones en caso de no salir presidente, y para ello lleva semanas declarando irregularidades fantasmas. Vaya, como que está preparando el terreno. Nos vamos a Estados Unidos, campaña electoral. Donald Trump estaba en un discurso en Ohio y dejó una frase que llamó mucho la atención. Básicamente planteó que si no es electo, va a haber un baño de sangre. ¿Qué? ¿Qué diablos? Déjame decirte algo a China. Si estás escuchando, presidente Xi, y tú y yo somos amigos, pero él entiende de manera que yo negocio. Esas plantas de vehículos de vehículos de vehículos en el fondo donde estás construyendo en México, que lo grasas, y usted cuide en que se trata de процentar y breakup importantes a eso, no entiende que le gustan que está huércita, ya que no zie libertad y no usen los energías queớ el könnten Te �ión. Y el valor queصos los vio, no p май un tariff tan vital en todos los autos seltos de vehículos de Así que el futuro de los esclavos desunidos a partir de esta noche puede ser muy tenebroso. Pero mientras el gobierno de los esclavos desunidos sigue con sus campañas presidenciales gastando millones de dólares mientras desvían millones de las arcas públicas, pues mientras eso sucede familia, el pueblo americano sigue cada vez más pobre. ...dentro de sus autos y es que, bueno, la situación también cercana a lo que se vivió en Los Ángeles en estos días con las lluvias torrenciales ha sido bastante difícil. Yo tengo como tres años trabajando acá en el hospital y con diferentes grupos. Desafortunadamente, cuando uno ve esa área, uno ha visto un incremento a través de los años de la cantidad de gente homeless. Y actualmente, de acuerdo a las últimas estadísticas, hay como 77.000 a 78.000 personas homeless en esta área. En Los Ángeles, California, ha habido un incremento significativo de indigentes. Hay quienes lo califican de epidemia. Expertos creen que la causa de este grave problema ha sido la falta de empleo, los bajos salarios y el elevado costo de la renta. On day one, I would declare a state of emergency. I actually haven't even been to City Hall yet. Ellos mismos deberían de dormir aquí en la calle, en que sea una semana, para que tenga un mejor concepto lo que es andar en la calle. California encabeza la lista de desamparados en la nación en un 20% y Nueva York figura con un 14%, siguiéndole Florida y Texas. How long have you been living here? That's 17 years. 17 years? Yeah. And you live in the streets, right? Yeah. You don't live in the shelter. No. Is there any shelters around? It's so difficult. I have had shelter work and then I was working, you know, part-time at a good year, I mean, Goodwill. So, you know, it was like, okay, I'm enjoying this, you know what I'm saying? And then all of a sudden some things came up like a jail. So, you know, they kind of took me back a little bit, so, you know, and I'm just like, oh, you're doing my thing. Here I am going to give you a little bit of information that I'm going to give you a little bit of interest in this area, and it's that in this area, I just told Stan Lee, that there are about 70,000 people. And in the entire area, there are more than 100,000 people. This is an increase of almost 46% from the age of 10 years. This is the democracy of the money family, where the rich are cada vez more rich and the poor are cada vez más pobres. Where they have made me think that the poor is poor because they want. Muy claras las palabras de nuestro comandante en jefe cuando dijo esto. ¿El futuro cuál va a ser? El capitalismo. El capitalismo es una selva. Es el hombre enemigo del hombre, el hombre saqueando del hombre, el hombre contra el hombre. Y algún día el hombre tiene que vivir como una familia. Algún día el hombre tiene que vivir como hermano. Y solo un régimen social diferente y no este, un régimen superior a este, puede dar lugar a que la humanidad sea alguna vez una sola familia. Si sobrevive a los peligros, a las amenazas de guerras nucleares, a la contaminación del ambiente, al dióxido de azufre, al dióxido de carbono, a los cloroflor, carbono, esos que acaban con la capa de ozono. Si sobrevive, y tengo esperanza de que sobrevivamos, a pesar de los errores de los políticos, a pesar de las estupideces de los políticos, entonces creo que sí, que algún día llegará el momento en que la humanidad sea como una sola familia. ¡Hasta la vista, compay! ¡Otahole la yegua, cañón! ¡Hasta la vista, compay! ¡Hasta la vista, compay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!